Antes de comenzar, por favor, señores letrados, los micrófonos, si no están en uso, deben de estar apagados. Es la única forma de evitar que el sonido retorne a la cabina de traducción. Se reanuda la sesión a audiencia pública. Que comprezca Mohamed Boujarragu. Gracias. Mohamed Boujarragu tiene usted derecho a no declarar y a no confesarse culpable. Por lo tanto, podrá contestar a todas, alguna o ninguna de las preguntas que se le proponen. Si lo desea, conteste en primer lugar. Perdón. Le voy a informar de la más grave de las acusaciones que se formula con dos. Se le imputa por la más grave de las acusaciones que se formula contra usted. Es por delito de integración o pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista, con una solicitud de pena de 12 años de prisión e inhabilitación especial durante el mismo tiempo. ¿Me ha entendido? Sí. ¿Se considera usted culpable o inocente de ese cargo? Inocente. Conteste si lo desea las preguntas que le va a formular en primer lugar el Ministerio de Cistemas. Con la venia de la excelentísima sala. A fecha de la detención, el día 26 de abril de 2004, ¿usted tenía residencia legal o estaba ilegal en territorio español? Yo tenía permiso de residencia hasta el 2000. Retírele los cascos mientras no los vaya a utilizar, por favor, los auriculares. Bueno, yo tengo una ley de detención y... Ah, sí, pero me... Pero me han quitado el término. Usted estuvo en prisión hasta mayo de 2003. Sí. Cuando sale usted de prisión, ¿trabaja a pesar de no tener residencia legal? Sí. ¿Cómo trabaja usted? ¿De forma ilegal o consigue documentación falsificada? No, 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 nunca he utilizado documentación... Un momento, por favor. ¿Qué es lo que no se oye? ¿Al procesado o al fiscal? Bien, acérquese el micrófono. Roberto, tiene que bajar el sonido exterior de sala y incrementar el del habitáculo obligado. Acérquese el micrófono. Siga, por favor. Con la venia, preciso la pregunta. ¿Ha trabajado usted con documentación de otra persona? Es decir, con documentación... ¿Qué no era la suya? No te voy a contestar. ¿A esta o a ninguna pregunta? ¿Cuál es el motivo por el que usted, en su declaración del folio 87.108 del domo 87, si se lo contestase a su señoría? ¿Había usado la documentación de otra persona? No te voy a contestar del tema del trabajo. O sea, voy a contestar lo que es del 11, o sea, por lo que soy. ¿Cuándo fue la última vez que trabajó usted, antes de la detención? Yo, cuando salí de la cárcel, trabajé, creo que, tres meses seguidos, y después, chapuzas. En fin, chapuzas. O sea, una semana, un mes, dos días. Usted, al folio 10.559, afirmó en su día que el último trabajo era de octubre de 2003. ¿Es eso correcto o incorrecto? Trabajo seguido, o sea, trabajo tres meses seguidos. Pero yo trabajé después, semana, dos días, un mes. Cuando le detiene a usted la policía ese día 26, usted lleva encima 870 euros. ¿De dónde sale ese dinero? Pues, en el verano, como soy oficial de Albania, en el verano creo que conseguí unos 4.000 euros. Y después, como estaba haciendo chapuzas, en una semana, dos días, un mes, pues, ese dinero lo conseguí de mi trabajo. ¿Dónde vivía usted cuando le detuvieron? ¿Dónde vivía? Sí. Yo estaba durmiendo en el hotel. Acérquese el micrófono, si no. Estaba durmiendo en el hotel. ¿En qué hotel? Bueno, es hostal, hotel. En ese momento yo dormía en el hostal, no en el hotel, porque estaban de reformas. Estaba al lado de la comisaría de Puebla Brata, a 50 metros. Lo estamos en el hotel. . ¿Cómo se hace? Ahora sí vamos. Comp恐a. Conocí estoy viendo aquí. Tengo un menudo. Con la venia. ¿Está usted viviendo en un hostal en Fuenlabrada, entonces? ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo allí? ¿Una semana o dos semanas, no sé? Bien, así no se puede hacer un intro. Cogerá el micrófono en la mano, se lo acercará a los labios y tratará de hablar un poco más fuerte. Cuando quiera, misterio. Con la venia de la sala. Y dígame, ¿qué efectos suyos tenía en esa habitación de hotel? Pues en ese momento tenía un pantalón, una zapatilla y una camisa, creo que sí. ¿No tenía usted nada más allí? O sea, en algunos casos, sí, yo no sé. ¿Y dónde estaba el resto de sus efectos personales? Porque tendría usted más efectos. No, en ese momento solo tenía yo esa ropa. ¿Por qué solo tenía esa ropa? ¿Había salido así de su casa? Pues porque solo tengo esa ropa ahí. Dígame, ¿a usted se fue de casa de sus padres en febrero de 2004? ¿Eh? Que si se fue de casa de sus padres en febrero de 2004. ¿En febrero? Sí, sale de... Sí, fue de viaje, sí. ¿Se fue de viaje o le echaron de casa? No, fue de viaje. ¿Dónde fue usted? ¿Eh? ¿Que dónde fue usted? ¿Dónde fue? Pues, no sé, pasé creo que... Al principio fue a Teruel, y luego volví. Volví creo a principio de marzo, en la semana de marzo. Y luego, derecho, fue a Barcelona. ¿Y cuál es el motivo por el que usted luego vuelve a Madrid? ¿Eh? ¿Y cuál es el motivo por el cual luego vuelve a Madrid? ¿El motivo? Creo que no lleve el dinero suficiente. ¿Y quién le aloja entonces? ¿O con quién se aloja? Pues, cuando fue a Teruel, pues, que no he visto a nadie. Digo a la vuelta, cuando viene a Madrid. Con de enero vuelve. Sí. Cuando vuelve, en marzo. Sí, la primera semana de marzo. Sí. ¿Dónde se aloja entonces? Pues, a mi casa. ¿Usted en algún momento ha dicho que dormía en un R-19? Eso fue después de lo que pasó en Leganés. ¿Por qué usted, después de lo que pasa en Leganés, se va a dormir a un coche? ¿Eh? ¿Que por qué después...? Fue un día que dormí en el coche. Fue un día. ¿Qué teléfonos, si es que los tenía o los usaba, ¿qué teléfonos móviles usaba usted? ¿Marcas? No, números. Ah, pues, no lo sé, no sé, no me acuerdo. ¿Usted recuerda como propio el 675-018-013? No, no me acuerdo, no. ¿Recuerda como propio el 636-65-8809? También no me acuerdo. ¿Y el 617-814307? No, no me acuerdo. ¿En el momento de la detención, usted tenía, mejor dicho, ¿tenía usted unas llaves de arranque de un vehículo R-19? Sí. ¿Usted a la policía le dijo que no poseía ningún vehículo y que las llaves del coche eran para llevarlas? No, no fue así. ¿Cómo fue? El coche era, o sea, la llave es del Renault, pero llevaba un llavero de un BMW. Entonces la policía me dice, ¿es que tienes un BMW, no sé qué? Le digo yo, es que ese llavero, o sea, es el llavero, pero no es la llave del BMW. Le digo yo, que el llavero lo utilizo para decorar la llave nada más. Entonces, eso fue, no fue el que he dicho yo, que esa llave la llevo por llevar, como se dice en algunos papeles. Entonces, fue hablando del llavero, porque la policía me dice, es que llevas un, así de, como, llevas un BMW, no sé qué, digo, que no es un BMW, o sea, que es el llavero nada más. ¿Desde cuándo tenía usted el vehículo R-19? Creo que es, o sea, lo coge, el coche lo coge, creo que lo coge el, 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 creo que fue el domingo, sí, creo que fue un domingo. El 4 de abril, creo que fue, o el lunes, puede ser el lunes. ¿Puede usted explicar por qué en anteriores declaraciones ha situado la tenencia del vehículo antes de la explosión del piso de Leganesio y cambia su declaración? Sí. El, el coche, o sea, uno que conocía yo, fue la braga, uno que se llama, que se llama Abdurrahman, fue esta persona que yo, cuando hablé con él, antes de la expulsión de, antes de la explosión de Leganesio, entonces, como en el 2001, cuando me han detenido, un dinero que se lo quedó él, que era mío, entonces, yo le decía que me tenía que dar el dinero, entonces, ese día, no sé si es el mismo, no, no creo que es el mismo del día que pasó la expulsión, creo que fue un día antes o dos, o sea, entonces, él me decía que yo ahora mismo no tengo dinero, no sé qué, entonces, a ver si te voy a dar yo un coche, a cambio de ese dinero, entonces, me dijo que el coche te lo voy a dejar yo en Fuenlabrada, al lado de la estación, con la llave puesta, o sea, con la llave que está dentro del coche. Ese es el motivo de por qué usted tenía ese coche, pero la pregunta era muy concreta, ¿por qué al folio 10.613 usted dijo que lo tenía desde una semana antes de la expulsión de Leganesio, y hoy cambia la fecha, no tanto el motivo de por qué tenía el vehículo? Es que cuando yo estaba en la comisaria, estuve cinco días, los cinco días no estaba mi abogado, entonces, los cinco días, la policía lo que hacía es pegarme, o sea, dándome golpes en la cabeza, y decía que cuando yo intentaba decir algo, lo que decían es que yo tengo que contestar a sus preguntas, y cuando yo quería hablar, decir algo, que a ellos no les interesaba, me decían, no, que tú tienes que declarar como nosotros queremos. Entonces, si yo tenía que dar algunas explicaciones, y en ese momento no les interesaban a ellos, lo que hacían es darme golpes, y decían, me, así vas a declarar, y ante el juez, así vas a declarar, o sea, dándome golpes. Entonces, en ese momento lo que hacían es amenazas, amenazando, como cambias tu declaración, no sé qué, te vamos a hacer, te vamos a, no sé qué, o sea, amenazas fuertes, y ese fue el, y el coche, según como ellos decían, o sea, yo cuando, el coche cuando me dio el, este, el Abdurazman, me decía que vas a encontrar un papel ahí, y si te coge la policía, lo que sea, no digas que el coche es mío, el coche es de este dueño, o sea, lo que pone en el papel. Entonces, yo, en ese momento, cuando decía a la policía que, lo que ha pasado, a ellos cuando escucharon de que, decía yo que el coche es de Abdur-Majid Bouchard, entonces me decían ellos, no, tú, para decirle yo que es, el coche es de Abdur-Majid Bouchard, me decían, no, tú vas a decir que el coche es de Abdur-Majid Bouchard, o sea, con amenazas y todo. Y golpes, dice usted. Sí, golpes en la cabeza a los cinco días seguidos, y yo no comía, había comida, pero yo no comía porque no, no, no me apetecía. Mire, Augusto. Un momento, ministro oficial. El público, por favor, deberá guardar silencio. Yo comprendo que hay momentos en los que les puede sorprender las declaraciones, pero debe guardar un respetuoso silencio. Gracias, cuando quiera. Con su venia, excelentísimo señor. ¿Usted recibió visita en detención del médico forense de la Audiencia Nacional, como así cuesta el folio 10.439 de la causa? Sí. ¿Y esto se lo dijo al forense de la Audiencia Nacional? Al forense sí, se lo he dicho. El hombre era mayor y tenía que poner gafas, a veces quitar las gafas para verme, y no me llegaba a ver la cabeza, y yo como llevaba pelos, entonces la policía te va a pegar, es lógico, te va a pegar en el sitio donde no se iban a notar los estos. Entonces, si yo tenía la cabeza roja o inflada, eso, el forense y lo mucho que lo va a aclarar, no lo va a poder saber. Pero es que usted, luego consta al folio 10.581, que le va a ver un médico y usted refiere no tener lesiones. ¿Puede usted explicarlo? Si le estaban vapuleando. Perdón, no quiero utilizar el tréprete, si me dices la palabra, lo que has dicho antes, lo de Quillone. Usted va al médico, consta así al folio 10.581 de la causa, y literalmente pone ese parte médico, refiere no tener lesiones. ¿Refiere no tener lesiones? ¿Eso no fue en fue laborada? ¿La primera vez en fue laborada? En la detención. Eso es la detención, pero me estaba hablando usted del interrogatorio en la comisaría general a los cinco días, y me estás ahora mismo preguntando por el forense del primer día. ¿A qué es que está mezclando el médico, el que me vio en fue laborada, que es el primer día, con los cinco días que me estaba viendo? O sea, usted ha hecho una mezcla ahí. ¿Y por qué cuando llega usted a declarar en la Audiencia Nacional al folio 10.607 usted renuncia a ser reconocido por el médico forense? Renuncia. No entiendo nada de aquí. Que no quiere ser visto por el médico forense. Claro, si venía todos los días, y yo cuando decía yo que me dolía la cabeza, que me inflaba la cabeza, y esta gente me está siguiendo, o sea, me estaban obligando a declarar, entonces, los cinco días, entonces cuando vino ya el último día, digo, ya, que no quiero verte. En definitiva, que no se fiable ya de su forense. Pues es lógico, sí. ¿Usted conocía a Mohamed Afalá, Daur Owane y Saeed Barraj? A Mohamed Afalá, en el verano de, creo que en el 2003, sí, sí, fue cuando salí en la cárcel, que fue a un bar de Dris, o sea, es en el sitio donde los 10 años que he estado aquí en España, o no sé, 11 o 12, no sé cuántos años he estado, en ese sitio siempre he parado. Bueno, entonces, que llega un día que había, Mohamed Afalá buscaba albañeles, oficiales de albañeles, entonces he dicho que yo sí, eso me interesa, en ese momento no tenía yo papeles, entonces me interesó el trabajo, y fue en el momento en que conocí yo a Mohamed Afalá. ¿Y a estos otros dos señores por los que le he preguntado, Daur Owane y Saeed Barraj? Al segundo, no, nunca le he conocido. A Saeed Barraj, cuando fui yo a la empresa donde yo estaba trabajando, como yo era oficial de albañeles, me lo han traído como ayudante. ¿Usted con Mohamed Afalá y Saeed Barraj se comunicaba por teléfono o cómo se comunicaba con ellos? ¿Cómo se comunicaba? No sé, a lo mejor he tenido, en el del 2003, desde que empecé a trabajar con ellos hasta ahora, o sea, hasta mi detención, a lo mejor he tenido dos o una conversación con ellos. Puede ser, puede ser, no sé. ¿Pero cómo se ponía de acuerdo con ellos para ir a las distintas obras? ¿De alguna forma usted se pondría de acuerdo con ellos? Si te van a cambiar, por ejemplo, pues llega el jefe por la tarde, te dice, vamos, que te... Bueno, cuando me cambiaron la primera vez, que fue de Consuelo, creo que es, a la cadena de televisión Telecinco, entonces me dicen que... Sí, en ese momento, por la mañana, por la mañana me dice, coge la herramienta que te vamos a llevar a Telecinco, porque necesitaban hacer un trabajo de dar el yeso, y yo, como no me daba bien poner el solado en esa obra, he dicho, sí, me viene mejor darle el yeso, entonces me llevaron a... me llevo en el coche, o sea, en el coche de jefe. Y usted, de un día para otro, nunca le tenían que dar ningún aviso, y usted no necesitaba ningún teléfono para que le diesen a usted el aviso, para... ¿Los jefes a mí? Sí, claro. ¿Con teléfono? Sí. No, siempre me dicen en persona, porque si estoy yo en el trabajo... En el mismo momento. Sí, en el trabajo, sí. ¿Usted conoce a Ardelmajid Bouchard? ¿Conocerle o conocerle? No, pero cuando yo llegué en Telecinco, como había... O sea, es un sitio muy grande, y estaban haciendo reformas, estaban haciendo reformas, entonces había la parte de arriba y la parte de abajo, y la parte de abajo se encontraba él. Entonces le vi yo trabajando ahí. O sea, con esa persona ni he hablado, ni tengo amistades con él, ni nada. ¿Fuera del trabajo, por tanto, no le ha visto usted nunca? No me acuerdo que si le vi yo... O sea, hablar con él, no, nunca he hablado con él. ¿Tiene usted alguna explicación por la que una persona afirme haberle visto paseando por Fuenlabrada alrededor del 20 de abril de 2004 junto con Afalá? Pues es que eso... Bouchard, ¿está hablando de Ardelmajid Bouchard? Sí, y Afalá. El testigo, el que dice, el que dice que él, en calle Francia, dice que me ha visto con Afalá, pero con el Ardelmajid Bouchard, eso no consta en su declaración, por lo menos que le he leído yo. ¿Se asegura usted, primero? Tiene usted razón, es Mohamed Bouharrat y Mohamed Afalá los que reconoce él. No importa el Ardelmajid Bouchard. Y también otra persona que se llama Mustafa Chavi. ¿Le conoce usted? Sí, según el policía dice, le pregunta que si esa cara le suena, porque según las fotos que le enseñaron, el declarante, o sea, el policía dice que esa foto le suena, le habrá visto yo que sé, pues le habrá dado en algún sitio por ahí, pero conmigo no. Dígame, ¿usted en ese Renault 19 tenía efectos personales? ¿Eh? ¿Qué si tenía efectos suyos en ese Renault 19? ¿En el coche? No, no, no me acuerdo, no sé si... ¿A usted le interviene en un papel azul con anotaciones de nombres y teléfonos? Sí, creo que sí, que lo tenía... ¿Perdón? Creo que sí, que lo tenía encima en el bolsillo. Y si lo tenía usted en el bolsillo, ¿me puede usted decir en ese papel que estaba ¿De quién es el teléfono 686 36 44 20? El teléfono que estaba ahí apuntado. Claro, este. No, no sé, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Usted con ese teléfono ha hecho contactos con el 617 814307 de Mohamed Azalá? O sea, es que si no me acuerdo en el mío, ¿cómo voy a recordar el mío de teléfonos de estas personas? O sea, que si están ahí apuntados, le apunto porque no le tengo yo en la cabeza, no sé. ¿Usted sabía que ese vehículo Renault 19 había sido comprado por Mohamed Azalá? Lo supe cuando yo estaba en la cárcel, o sea, cuando leí yo las declaraciones de los policías. No antes. ¿Eh? No, no, antes no. ¿Usted se hace un juego de fotografías poco antes de la explosión de Leganés? ¿Poco antes? De la explosión de Leganés del día 3 de abril, le pregunto. Sí, hice fotografías, sí. ¿Un juego de fotografías tamaño carne? Sí, sí. ¿Cuántas se hizo? No me acuerdo cuántas. ¿Un juego de 6 o 5? Que no me acuerdo. ¿Se quedó usted con alguna de esas fotografías en su bolsillo? No me acuerdo. ¿Dio otras a una tercera persona? Perdón. ¿Y si di las fotos a otra tercera persona? Sí. Sí, a otra persona. No, no, no. ¿Perdón? ¿Y si di las fotos a otra persona? Mira usted, usted está hablando, me está haciendo el interrogatorio igual que hizo Olga Sánchez y el Juan de Lomar. Vamos a ver, usted es el que escucha. Usted es el que escucha. ¿Tiene derecho a declarar o a no declarar? A nada más. ¿Contesta o no contesta? Sí, señora. Es que me están preguntando por una foto que no he visto yo. Conteste o no conteste. Ese es su derecho. Le pregunto que si usted dio fotos tamaño carné de las que se había hecho a otra persona. ¿Cuál es esa foto? Es que la quiero ver. No sé cuál es. No sé. No sé si usted una foto tamaño carné, me lo acaba de decir. Ese es decir, desde que salí yo a la cárcel ese, no sé si son cuatro o cinco veces que yo hice las fotos. Muy concretamente, en el estudio de la avenida de Covivar, esas fotos. Está hablando de unas fotos que, primero quiero yo las fotos, es que llevo tres años que no me habéis enseñado ninguna foto. El Ministerio Fiscal está en su derecho a decir lo que está diciendo. Sí. Sigue interrogando. Y si no haga uso del 712, como usted quiera. Con la avenida, señoría. ¿Termino, por favor, a hablar? No, contesto las preguntas. Con la avenida. ¿Sabe usted cómo aparecen esas fotos en el piso de Leganés, en la calle Martin Height? Las fotos, las fotos, que llevo aquí tres años hablándome de las fotos, acusándome de las fotos, es que esas fotos llevo ahora mismo, desde que me han detenido, no me han enseñado las fotos. Bien, pero ahora lo que le están preguntando es si tiene usted alguna explicación para que esas fotografías aparezcan en la calle Martin Height. ¿Cuál es, señoría? ¿Cuál es, señoría? Esa es la explicación. Esa es la pregunta, perdón. ¿Cuál es, señoría? ¿Cuál es qué? Que yo he hecho muchas fotos. Y él me está hablando de una foto que yo nunca la vi, señoría. Yo lo que quiero es ver esa foto para hablar de ella. Como sabe, el Ministerio Fiscal, como sabe, tiene, conforme a los 712, al igual que cualquier otra parte, el derecho de pedir que se ciba al acusado cualquier instrumento, etcétera, quizá de convicción. Usemos de la facultad y acabamos con esto. Perdón, lo que ha dicho usted ahora mismo no lo he entendido nada. No, eso no es para usted, eso es para las defensas y el Ministerio. En el Tribunal de la Cuerda Mutu Propio, por vía del 729, la exhibición de las fotografías intervenidas en el piso de Martin Height. Enseña las fotografías, por favor, la cámara cenital, cuando pueda, Roberto. Señor secretario, dirá de dónde han sido extraídas, dónde estaban guardadas dichas piezas de convicción. Señor secretario, como son varias, las fotografías las desplegará de forma que aparezcan todas en una sola pantalla. Sin perjuicio, que luego se le entregarán al procesado. Péguelas, por favor, conforme a pantallas y las juntas, la separación entre ellas aparece en todas, hacia abajo, eso es. Señor secretario, ¿se da cuenta de dónde estaban esas fotografías? Se da cuenta que estas piezas... Si quitamos la cabeza, casi las vemos. Se da cuenta que estas fotografías forman parte de la pieza 28, número 9, de la calle, del desescombro de la calle Carmen Martín Gaiten, número 40, de Legariz. Señor auxiliar, coja una de esas fotografías y entreguesela en la mano al procesado. Cambia la cámara. Eso es, que se vea el procesado, por favor. Bien, usted ya ha visto las fotografías, ahora contesta a lo que le pregunte. Que ahora conteste las preguntas y le formule, luego su defensa le preguntará otras 80 cosas. Dele a ver otra foto, que es que tiene una mancha aquí, que quería asegurarme del jersey, del jersey. Dele todas las fotografías. Y el estoche si se puede, por favor. Todas las fotografías. Escúchame, déjame. Las fotografías. Conteste a las preguntas que le formulen. El estuche se le exigirá si le pide alguien, no porque lo pida usted. Señoría, cuando a mí me preguntaron por las fotos... Que no me explique nada, que conteste a las preguntas del Ministerio Fiscal. Esa foto no es la que yo estaba hablando. Esa foto la hice, no es la que hice yo en ese mismo día. Esa foto la hice, creo que fue tres semanas antes o un mes antes. Esa foto la que estoy yo viendo ahora mismo, no son las que... Yo le quería asegurarme del jersey. Pero la foto que yo hice, contestaciones, según lo que me estaban preguntando cuando me han detenido. Entonces yo estaba hablando de unas fotos que hice ese mismo día. No se me ha entendido usted. Estas fotos la hice yo, creo que fue un mes antes, no me acuerdo. Un mes antes de cuándo. O sea, del tres, del dos, o sea, aquella foto que yo... Vamos a ver, un mes antes de la detención o un mes antes de la detención. Dos meses de la detención, o sea, casi dos meses o un mes y tres semanas o dos semanas. Algo más o menos, no me acuerdo. ¿Desde cuándo? ¿Desde la detención o desde la estación de la detención? Creo que fue primera semana de marzo. Primera semana de marzo. Y una vez que ya ha visto esas fotos, ¿puede usted explicar por qué aparecen en el piso de la calle Martín Haite? Es que esas fotos no son las que le doy yo personalmente a... Esa no es la pregunta. Puede contestar o no contestar, pero esa no es la pregunta. Le están preguntando por qué esas fotografías aparecen en la calle Martín Haite, si tiene alguna explicación. Es que esa foto, el día que estuve yo con Abdirrahman en el coche, tenía mi ropa, entonces se encontraba en mi ropa. Es que yo a Abdirrahman le doy otras fotos, pero resulta que no son estas las que le doy yo personalmente. Esas estaban dentro, o sea, con mi equipaje. Estas fotos no se corresponden con las que usted le dio personalmente a Abdirrahman. No, no son estas exactamente, no. O sea, no son estas, son estas las tenía yo en mi equipaje. En una mochila que yo llevaba, o sea, es un bolso de estos que se llevan para llevar teléfono, para llevar cosas. ¿Y cómo aparecen en el piso de Leganés, si no son las que usted le dio a Abdirrahman? Yo, porque yo el día fue, creo, antes de lo que pasó en casa de Leganés, me encontré con Abdirrahman. Me estaba él hablando de que conocía un abogado, conocía gente de que me pueden ayudar en arreglar los papeles. Y yo, como tenía yo problemas de papeles, entonces le comenté de que yo te puedo dar algún tipo de fotocopias y de algunas fotos, a ver si me puedes hablar con el abogado. Y fue el motivo que le di yo la foto, pero no estas, esta la tenía yo en mi ropa. Entonces, cuando fuimos en el coche, cuando fuimos en el coche al Villa Verde, entonces, sí. Entonces él bajó, bajó para hablar con una persona, y en aquel momento la persona esa era el chino, o sea, el Jamal Ahmedan el chino. Entonces, cuando él estaba hablando, resulta que yo ese día, el Jamal Ahmedan el chino, salió en las fotos de busca y captura, o sea, que por los atentados del 11 de marzo. Entonces, cuando él volvió, cuando él volvió al coche, entonces le he dicho yo que esa persona a la que estabas hablando es la que estaban buscando la policía. En aquel momento me decía que no, que esa persona no estaba buscada por la policía, no sé qué. En aquel momento yo sospeché de que había algo, yo qué sé, en el coche, no sé qué. Entonces yo de nervios me enfadé con él, o sea, fue de discusión. Entonces cuando yo me marché, se me olvidaron las cosas dentro del coche. ¿Entre ellas esas fotos? Entre ellas, estas fotos, las que tenía yo en mi equipaje, y las fotos que le dé con otras fotocopias de documentación. Aparte de todo ese juego de fotografías, ¿qué más tenía en esa mochila? ¿Qué más tenía en esa mochila que se dejó? Sí, iba para algunos jersey, algunos pantalón, y yo qué sé, cosas así. ¿Tiene usted explicación a que no se encuentre ADN suyo en ninguna ropa de las que se recogieron a la calle Martín? Pues será porque, ya te he dicho yo, que las fotos estaban en un bolso donde llevo yo, por ejemplo, el teléfono, llevo mis cosas, será en el momento ese, las fotos estaban ahí y se han llevado, o yo qué sé, si estaban ahí o no estaban ahí, o se han dejado en el coche o no se han dejado, entonces no sé cómo se lo han llevado. Entonces, las fotos estaban, o sea, en un bolso de esos que se llevan para llevar los teléfonos. Sí, y yo le pregunto que si las fotos estaban ahí, ¿cómo pude explicar que no haya ropa con su ADN también allí? Si se llevaron también la ropa. Bien, lo de que se llevaron la ropa es una suposición de la acusación pública, claro, no lo sabemos. Con su ADN, señoría. Ha dicho usted que había visto la foto en televisión de Jamal Amidán. ¿De qué fecha estamos hablando exactamente? Pues fue antes de lo que pasó en Liganés. ¿Y está usted seguro que ya había salido esa fotografía? Yo lo que pasó en Liganés, le vi, o sea, le vi, creo que fue el domingo o el lunes, lo que pasó en Liganés, y yo estaba seguro, ¿por qué? Porque yo cuando estuve hablando con Abderrahman, que era, el chino todavía estaba vivo, porque todavía estaba vivo, entonces yo estaba seguro porque ese día le vi en medio de comunicación que el chino salió en las fotos. ¿Usted, en esa mochila que dice que se queda en el coche de Abderrahman, tenía, ¿llevaba usted libros? ¿Yo? No, no llevaba libros. Llevaba algún, no, no llevaba libros. No, ¿me puede usted explicar por qué aparece un libro con sus huellas dactilares en el piso de Liganés, si ese no estaba en la mochila ni estaba con las fotos? Sí, yo creo que en el coche tenía él, tenía él libros, o sea, libros en el, libros en el coche, entonces creo que fue que yo toqué algún libro, lo necesité para algo, creo que para escribir o para algo, no sé, no me acuerdo. O le estaba liendo, echándole una ojeada, no sé, no me acuerdo. ¿Puede usted explicar si había más personas, aparte de ese Abderrahman, en el vehículo de Abderrahman? ¿Estaban ustedes solos o había más gente? Cuando yo fui con él, no, fui yo y los dos solos, fue labrada para Vía Verde. ¿Ese vehículo recuerda usted cuál era? Creo que fuera, es, un C-Termon, sí, un C-Termon. ¿Recuerda usted si era de color azul? Sí, es de color azul, sí. ¿Le dijo este señor, Abderrahman, de dónde salía el coche? Pues exactamente ahora mismo no me acuerdo. ¿Fue usted con ese Citroën C-3 a Mocejón a poner explosivos en la vía del AVE? No. ¿Puede usted explicar por qué aparecen notas que según policía científica son suyas, que pone Barrio Residencial de la Moraleja, Salvia, Nurre y Skull, Brains, en el piso de Leganés? No sé cuál foto, no sé cuál foto, no sé cuál papel, o sea, no sé cuál es esa nota que me estás hablando. O sea, desconozco este, o sea, que no conozco el, si lo puedo ver, qué puedo decir yo, si he escribido esto o lo he hecho yo. Sí, señoría, creo que está al tomo 73 el informe pericial, folio 22.331 a 22.358, y ahí estará la copia de las anotaciones sobre las que hace policía científica. El análisis. Es el... Tomo 73. Tiene que FRESI... Gracias. 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 VGA, por favor. Roberto, me pone la pantalla VGA, por favor. Gracias. Gracias. Esta es la copia, como verá, está en el 22351. Secretario, el documento original ha sido encontrado. Gracias. 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 Son muchísimas piezas de convicción y están perfectamente localizadas a través de un programa informático, pero hay luego que buscarlas en el archivo. Esa está aquí, pero hay otras que están en el archivo. Sí, si quiere interrogar sobre otro tema y luego volvemos sobre este. Sí. Con su venia, excelentísimo señor. ¿Tenía usted como misión buscar objetivos para el comando terrorista? No. ¿Usted ha estado en una dirección de Fuenlabrada, calle Pozuelo, número 21, 3D? ¿Calle Pozuelo, en Fuenlabrada? Sí. Desconozco. No sé, esta calle no me suena. ¿Usted no iba a esa calle Pozuelo, número 21, 3D, de Fuenlabrada, a entregar comida y alimentos a miembros del comando terrorista? No, eso no es verdad. ¿Usted, tras prestar declaración judicial, no fue con la policía y el secretario judicial hasta un edificio en el que señaló dónde estaban estas personas? Señoría, una pregunta. El señor fiscal se está confundiendo con Abdul-Majid Boussar, con Mohamed Bouharrat. Bien, eso lo dice usted, si se está confundiendo, digo usted, mire, ¿eso no es así? Sí, sí, esto no es así, señoría. Genéricamente preguntado por comando terrorista, no he precisado... Que eso fue otra persona, la que fue con la policía y esa cosa, fue otro imputado que está con nosotros en la sala. ¿Podemos volver ya...? No, no está localizado todavía. Bien, como parece que el Ministerio Fiscal prefiere seguir su orden, cinco minutos de descanso mientras localizamos el documento. Cinco minutos de descanso. Gp. 16. 17. 25. 25. 45. 26. 26.